Integridad y sabiduría se complacen presentar Desde la conferencia Por su Causa 2019 Revolución sexual sin base bíblica ni científica El taller Distorsión de la Feminidad Con Kathy Geraldi de Núñez Sean todos bienvenidos Gracias por venir, es un honor para nosotros Que todos ustedes se levantaron tan temprano Para llegar aquí Pues vamos a comenzar con la distorsión de la Feminidad Bíblica Déjenme ver si me sabe ¿Qué yo hago aquí? Necesito ayuda Déjenme ver Quizás así Ya, no Eso no fue la primera Vamos a ver si podemos Ya, ok La distorsión de la Feminidad Bíblica Vamos a comenzar con el Salmo 139.13 Porque tú formaste mis entrañas Me hiciste en el seno de mi madre Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien Vamos a comenzar con cosas que todos nosotros sabemos En los últimos años Ha comenzado Bruce Jenna Que ahora es Caitlin Jenna Un hombre que estaba casado tres veces Con seis hijos Y en su juventud Él ganó dos premios de oro Dos medallas de oro en los Olimpiados Por el deporte de Caterlón Esto no es cualquier deporte Esos son diez diferentes eventos en dos días Eso es el deporte de deportes Lo más varonil que yo podía pensar Y él decide que él quiere ser una mujer Él se llama ahora Caitlin Otro Ese es un señor que se llamaba Paul Walsh Y él es casado con siete hijos Él decida cuando tiene cuarenta y seis años Que él se dio cuenta que era una muchachita de seis años Un hombre de Canadá Como era un transvesti Su esposo dijo Deja eso o sal Y él decidió salir Que él era una muchachita Lo que ha hecho a su familia Sus hijos son un desastre Ahora hay una que ha intentado suicidio varias veces Cuando ellos llaman a él Para hablar con él Para confrontar a él Él decidió que no iba a hablar más con ellos Porque ellos están causando daño a él Y para no dejar los latinos atrás Daniela Vega De Chile Es una chilena Ahora un chileno según el mundo La primera persona transgénero Que era presentadora de los premios de Oscar Y la revista Time La nombró como la más influyente de 2018 Ahora no sé si ustedes están viendo La profundidad del problema aquí Lo que estamos viendo es el punto La punta del iceberg Pero realmente Por ejemplo Como yo dije El Caitlin ahora Eso fue un deporte Muy, muy difícil No es cualquier persona Que podía hacer esto Pero él quiere ser mujer Ese señor de Canadá No solamente de lo que él está pensando Pero hay una familia que lo adaptó El problema es más profundo Que estaba pensando Y como yo dije con Daniela En la revista Dijo que ella es una de las personas Más influyentes de 2018 El problema es muy profundo Mucho más de lo que muchas veces Estamos dándonos cuenta Y es importante George Santayana había dicho Los que no aprenden la historia Están condenados a repetirlo Y como pueblo Nosotros tenemos que Aprender nuestra historia No solamente de la Biblia Pero también de lo que Moderno Lo que está pasando Y escuchemos Lo que el segundo de Timiteo 3, 1 a 5 dice En los últimos días Vendrán tiempos difíciles Porque los hombres serán Amadores de sí mismos Ávaros Jactanciosos Soberbios Blasfemos Desobedientes a los padres Ingratos Irreverentes Sin amor Implacables Calumniadores Desefrenados Salvajes Aborrecedores Aborrecedores De lo bueno Traidores Impetuosos Envanecidos Amadores De los placeres En vez de amadores De Dios Teniendo apariencia De piedad Pero habiendo Negado Su poder A los tales Evitas Eso no suena Como hoy mismo Eso donde estamos Pues como es Que hemos llegado Aquí Como decimos Hasta ahora Como hemos definido El sexo Del bebé En un nacimiento Siempre Se ve Los órganos Externos Y ya Uno decide Lo que es Pero No es el externo Que decida Cual es el sexo Es el interno Que decida Es Dios Que decida Él es Que asigna El sexo No el médico O los padres Cuando nace El problema Es comenzamos Un poquitico Afuera de blanco Si usted ve En ese Dibujo allá Si la línea Horizontal Es la verdad Y nosotros Comenzamos Decidiendo Por externo Estamos un poquitico Afuera de blanco Pero se nota Lo más Nosotros caminamos Más lejos Llegamos A ese blanco Y eso es lo que pasa Cuando quitamos A Dios De la ecuación Con el tiempo Estamos más Y más lejos De blanco Ahora Voy a comenzar Un poquitico Con el gnosticismo Yo no soy Filósofa Y tampoco Tengo una mente Filosófica Yo soy más Analítica Pero Vamos a ver Si podemos Hacer esto Y obviamente No es una charla Sobre filosofía Voy a dar Pinceladas De lo que ha pasado Sobre los años Y obviamente Lo voy a brincar Siglos Porque yo solamente Quiero hablar De la cosa Que pertenece A lo que estamos Viviendo Hoy Bueno En el gnosticismo Hay muchas cosas Que creen Pero una de las cosas Relacionadas a eso Es el mundo material El criado La materia Es malo Y por tanto Está en oposición Al mundo del espíritu Y solo el espíritu Es bueno Ahora Eso fue la filosofía La religión De la iglesia primitiva Y cuando uno lea Primera de Juan Cuando lo estudia Se da cuenta Que eso fue De que Juan Estaba luchando Jesús no podía ser Dios En la mente De la gente Porque tenía Un cuerpo Y cuando lo leo Uno se ve esto Ahora Lo que estamos Viviendo ahora O mejor dicho En ese tiempo La numeradora Que es La no materia Eso es lo que Tiene valor Es el espiritual Y abajo La materia No tiene valor Pues se ve Que hay un poquitico De fraccion Fraccionarse En la forma De pensar Pero recuerdo Recordamos Que esto fue Cuando había Un cosmovisión Que Dios existía Aunque No todo el mundo Estaba adorando El Dios real Todo el mundo Aceptaba Que había un Dios En gnostesismo No se trata De pecado Se trata De ignorancia Y para lograr La salvación Uno necesita Gnosis Necesita Conocimiento Y eso es Lo que creen En la iglesia Primitiva Ahora Vamos ahora Un poquitico Más a la historia Voy a brincar Varios siglos Vamos a llegar A diecisiete Donde había Un giro En la forma De pensar Ya comenzaron A quitar A Dios De la Cosmosvisión Eso fue La edad De la razón Y la filosofía Fue batado En datos En hechos En cosas Que se podía Medir En ese tiempo Lo que se formó Fue el materialismo Racionalismo El naturalismo Todo era Cosas Que podía Medir Pero el problema Eso fue muy cerebral Y eso está bien Para la ciencia Pero no se puede Medir Cosas Abstractos Como uno puede Medir a Dios Como uno puede Medir el amor Obviamente Hay cosas Que eso No funciona Y Ups Acúsame Carl Sagan Que no era De ese siglo Obviamente Él está Al siglo XX Pero Él era un creyente En eso Y él decía El cosmos Es todo lo que hay Todo lo que ha sido Y todo lo que será No hay nada más Menos el cosmos Excluyendo A Dios Obviamente Porque él no es parte De ese mundo René Descartes Decía Pienso Por tanto Existo Entonces Se ve ahora Que es la mente Que es bueno Porque yo pienso Yo existo Esa es mi Razón de ser Y eso Era la era Que se llama El amor Debnismo El problema Es el mal uso De esa filosofía En aplicarla En áreas Donde no funciona Llegó a su Extinción Y en La filosofía Del siglo XVIII Y XIX Ya comenzamos Con la era Romántica En reacción Ellos quieren Mantener Los valores No todo es medible Hay valores Que uno tiene que seguir Como la justicia La libertad Los morales El significado De la vida Y eso cuando se Desarrolla Idealismo Marxismo Existencialismo Uno de sus Segadores Fue Immanuel Kant Él dice La mente Es lo que da La ley A la naturaleza Lo que él Estaba diciendo Es Si hay dos De nosotros Que están mirando Esa silla Cada uno De nosotros Estamos viendo Algo diferente La realidad Es Lo que yo pienso No la silla La fundación Para la verdad Era La imaginación Porque la imaginación Es lo que está Generando Esa verdad Real En mi mente Y por qué Queremos estudiar Todo esto El Señor Dijo a sus discípulos En Mateo 10 Versículo 16 Mirad Yo os envío Como ovejas En medio De lobos Por tanto Sed astutos Como las serpientes Y inocentes Como las palomas Estamos rodeados De todo esto Eso no fue solamente Para los primeros discípulos Todos nosotros Somos discípulos De Cristo Y tenemos que entender Lo que está Pasando Para que nosotros Podemos combatirlo Y no caer En su gancho Esto es lo que se llama La era Postmodernismo Ok Si se nota ahora Que el concepto De la verdad Es dividida Si se ve En la numeradora Los valores Son privado Subjeto Relativista Porque es lo que yo pienso Y los datos Que son público Objetivo Y medible Eso no tiene Tanto valor Eso se aplica También a la teología Y la moralidad Es privado Subjetivo Relativo Y el público El objetivo La válida Para todos La ciencia Eso ya no tiene Pues se nota La cosmovisión Es fragmentada Y esto Nos lleva A una división Entre los datos Y los valores Ok En la filosofía Del siglo XX Eso se llama Relativismo Moral Yo lo voy a leer Hay desacuerdos Morales Profundos Y generalizados Donde la verdad O la justificación De los juicios Morales No es absoluta Sino Relativa A la estándar Moral De alguna persona O un grupo De personas Nota ya No tiene que ver Con Dios Es con una persona O un grupo De personas Dios no existe En la mente De la persona Moderno Esto es Donde estamos En nuestro mundo Hoy Pues la división En el pensamiento Occidental Es una visión Dualista Hay la tradición Romántica Que es La parte La numeradora Donde el postmodernismo Los datos Ahora son Construcciones Mentales Y la Denominadora Es la tradición De la razón El modernismo Que es la única Realidad Que es Medible Pues se ve Ahora La división Entre uno Y el otro Esto Nos lleva A la teoría De la persona La persona Tiene derechos Morales Y legales Pero el cuerpo Es un organismo Biológico Prescindible Entonces Yo puedo Mutilar Mi cuerpo Porque yo creo Que soy hombre Porque mi mente Que tiene valor Me dice Que yo soy Hombre Eso aplica También El aborto El feto Es humano Biológicamente Pero es un intruso A la mujer Entonces Se puede Abortar Es una persona Biológica Pero no es una persona Es un humano Biológico Pero no es una persona Eso es El concepto Ético Ok No solamente Hay una división Ahora Pero se Se ve Claramente Que se pone El cuerpo Contra La persona Ok El pensamiento Moderno Esto es De la era De la razón Género Es un producto De la influencia De la materia Y el postmoderno Es una construcción Social El género Es asignado En el nacimiento No depende De su Genotipo Su ADN Tampoco Ahora Tiene que ver Con su fenotipo Tiene que ver Con lo que yo Pienso Y El hombre Moderno Ha perdido Su propósito Dios Tiene un propósito Con nosotros Aún en la forma Que nos creó Pero en la forma Que nosotros Vivimos Pero el hombre Moderno No tiene propósito Él es un átomo Que está vagando En el mundo Chocando con otros átomos Las relaciones No tienen propósito Esas son para placer Y se puede Desolver Cuando uno quiere Ellos no creen Que nosotros Somos criados En la imagen De Dios Y quiero ver Ahora Hablamos un poquitico Sobre eso Ayer Cuántos géneros Hay Facebook Yo lo busqué La semana pasada Porque tiene que chequear Toda la semana Porque está cambiando Hay 71 En Google 63 Y el uno 110 Lo que eso Me dice es Como nosotros Somos creados En la imagen Del Dios Creador Somos muy creativos Ok Vamos a leer Romanos 1 20 A 23 Porque desde La creación Del mundo Sus atributos Invisibles Invisibles Su eterno Poder Y divinidad Se han visto Con toda claridad Siendo entendidos Por medio De lo creado De manera que No tienen Escusa Pues aunque Conociendo Conocían a Dios No le honraron Como a Dios Ni le dieron Gracias Sino Que si Se hicieron Vanos En sus Razonamientos Y su necio Corazón Fue Entenebrecido Profesando Ser sabios Se volvieron Necios Y cambiaron La gloria De Dios Incorruptible Por una imagen En forma de hombre Corruptible De aves De cuadrúpedes Y de reptiles Nosotros somos Más Sofisticados No son aves Cuadrúpedes Y reptiles Son nuestra imaginación Ahora Pero es lo mismo Son ídolos Y se ve Que estamos llegando Más y más lejos De la verdad Y por qué Porque en el jardín Eve y Adán Querían ser Como Dios No hay falta De evidencia Médica Es que nosotros Rehusamos A creer Y eso Donde estamos Jesús dijo En Juan 5.40 No queréis Venir a mí Para que tengáis Vida Y por qué Juan 3.19 Los hombres Amaron más Las tinieblas Que la luz Pues sus acciones Eran malos Pues cómo Comienza la corrupción En el hombre Es verdad No creyeron La verdad De Dios Sino la mentira Del serpiente Dios creó El hombre y la mujer Con el mismo valor Oímos eso Muchas veces Ayer Sin embargo Con roles Diferentes Y yo quiero preguntarle ¿Cuándo realmente Comenzó el feminismo? El mundo Dice en 1848 Fue la primera onda De feminismo Pero yo quiero decirte Que fue Génesis 3 Ese fue El comienzo De feminismo Y yo quiero decirte Y eso yo quiero que usted recuerda Muy bien El problema es Que cuando creemos Una mentira Los resultados Pueden ser Desastrosos Porque su pueblo Es destruida Por falta De conocimiento El feminismo Dice que ellos Están luchando Por derechos Iguales Pero yo quiero decirte Que eso no es verdad Eso es una mentira Y encima de eso Es un engaño Yo lo viví Por muchos años Y yo sé Yo no soy la única Aquí que ya Ha vivido En el feminismo Pero yo quiero enseñarte La astucia De Satanás Ahora Lo como Satanás Me engañó A mí En mi adolescencia En 1968 La moda unisex Se lanzó En la revista Life En ese tiempo Ya las mujeres Podían ser Las camisas Y los hombres Camisas con botones Camisetas Los jeans Los tenis Uno podía Vestir igual Y no había un problema Yo era un adolescente En el tiempo Yo era una atleta Yo La comodidad Fue lo más importante Por mí Y yo manté Ese caballo De feminismo El mundo dice Que eso fue La segunda onda De feminismo En ese tiempo El libro De Simone de Beauvoir Fue traducido De francés En inglés Que se llamaba El segundo sexo Betty Frieden Escribió La mística De la feminidad Y al mismo tiempo Los anticonceptivos Fueron desarrollados Quitando Los frenos Del miedo De salir Embarazado Para la mujer Pero quiere decir Y ellos decían ayer Yo creo que Say one Si no me equivoco Que no todo es mentira Lo que están diciendo Siempre hay una pepita De oro En estas filosofías Que tienen Por ejemplo Ellos dicen Que el hombre Y la mujer Tienen el mismo valor Eso sí es bíblico Ellos dicen Que ellos tienen Los mismos derechos También Eso es justicia Si uno hace el mismo trabajo El hombre Debe recibir El mismo sueldo Mira Eso también es justicia Y después Ellos comienzan a decir Bueno como son iguales Hay intercambio De roles Tú ves Tú ves Tan fácil Es Seguir ese camino Y caer En el gancho Yo quiero decirte Que la realidad Es Como mujeres Somos mujeres Aquí Nosotros no queremos Ser iguales Nosotros queremos Dominarlos Admiti la verdad Admiti la verdad ¿Y por qué Yo digo eso? Richard Weaver dijo Las ideas Tienen consecuencias Y estamos viviendo Esas consecuencias Génesis 3 16 Dice Tu deseo Será para tu marido Y él tendrá Dominio Sobre ti La palabra Ya Deseo Es Texuca Pues uno dice Bueno ¿Qué está tratando De decir? Mi deseo Pero me va a dominar No entiendo Lo que está diciendo Pues vamos a regresar A la Biblia De buscar Donde esa palabra Está usada En otros Versículos Y cantar A 7 y 10 Dice Yo soy de mi amado Y su deseo Tiende Hacia mí Ok Si eso Uno piensa Que es Texuca Pero entonces No hace sentido Que tu marido Tendrá dominio Sobre ti Pues vamos a buscar Otro versículo Donde esa palabra Está utilizada Génesis 4 7 Eso es Dios Hablando Con Caín Y él dice Si haces bien No será aceptado Y si no haces bien El pecado Yace a la puerta Y te codicia Pero tú debes Dominarlo Texuca Ya entiende Nuestra sed Quiere ser El dominante Eso como somos Y Sócrates Dijo Hace más de 400 años Antes de Cristo La vida no examinada No vale la pena Vivir Él no era cristiano Pero eso es bíblico El Señor Nos manda Examinar Nuestras obras Repetitivamente En la Biblia De nueve El problema es Cuando creemos Una mentira Las resultados O los resultados Pueden ser Desastrosos Porque su pueblo Está destruida Por falta De conocimiento Ok Vamos a hablar Un poquitico Sobre los métodos De Satanás La primera Es la mentira Él fue un homicida Homicida Desde el principio No se ha mantenido En la verdad Porque no hay verdad En él Cuando habla La mentira Habla de su propia Naturaleza Porque es mentiroso Y el padre Padre de la mentira Juan 8 44 Y es interesante Y es interesante Porque honestamente Aún el mundo Sabe que la mentira Está mal Si yo estoy Recibiéndolo Yo puedo mentir Y eso no está mal Pero si yo estoy Recibiendo El mundo sabe Que eso está mal Y sabemos Que la Cosmofusión De ese mundo Está dirigido Por Satanás Pues cuál es La segunda Método Que él usa Y es el engaño Y el engaño Es más peligroso Porque puede usar La verdad Con intencionalidad Maligna Y es más Difícil Reconocer Génesis 3 5 Es clásico Para esto ¿Qué dijo El serpiente A Eva Tus ojos Serán abiertos Y seráis Como Dios Conociendo El bien Y el mal Recuerde Ellos vivían En un paraíso Mal no existía Ellos no tenían Idea Lo que mal era Solamente Había Habido Bien Y él dice Sus ojos Serán abiertos Es verdad Sus ojos Fueran abiertos Y así Conocen El bien Y el mal En un sentido Si son como Dios Pero él lo pintó Como algo bueno Y no era nada bueno Es el engaño Fuimos creados Para representar A Dios Y no podemos Hacer esto Si estamos viviendo Si estamos viviendo En la mentira De nuevo Cuando creemos Una mentira Los resultados Pueden ser Desastrosos Porque su pueblo Está destruido Por falta Por falta De conocimiento Ahora Génesis 3 1 Eso es Dios Hablando Ahora Vamos a poner Atención Y la serpiente Era más Astuta Que cualquier De los animales Del campo Que el Señor Nos había Hecho Él es más Inteligente Que nosotros Pero no es Mayor de quien Muere Tenemos que recordar Eso siempre Y sabemos Quien es el serpiente En Génesis 3 Lucifer Quien dirige Este mundo Ahora Efesios 2 1 a 3 Él os dio Vida a vosotros Que estabais Muertos En vuestros Delitos Y pecados En los cuales Enduviste En otro tiempo Según la corriente De este mundo Conforme Al príncipe De la postad Del aire El espíritu Que ahora Opera En los hijos De desobediencia ¿Y quién es Ese príncipe? Satanás Ok No sé si usted Ha preguntado Eso Pero yo sí Cuando estaba joven En la fe Me preguntaba mucho Si Dios Está en control ¿Cómo llegó Satanás A tener Tanto poder? Y honestamente Si uno Lee El capítulo 28 Del libro De Ezequiel Eso Pinta A Lucifer Se puede ver Satanás Totalmente Pintado Y lo que Ha Lo que ha Pasado Desde entonces Y yo solamente Quiero leer Versículo 12 Él era El sello De la perfección Lleno De sabiduría Y entonces Cuando vamos A Isaías 14 y 12 Vemos Vemos Como has Caído De cielo O lucero De la mañana Hijo De la hora Hora Has sido Derribado Por tierra Tú Que debilitas Delepitabas A las naciones Él es Poderoso Pero yo quiero Decir Que él no es Más poderoso Que Dios Y tenemos Que recordar Eso siempre Primero de Juan 5 19 Sabemos Que somos De Dios Y que todo El mundo Yace Bajo El poder Del maligno El no creyente No tiene La opción De no pecar Ellos solamente Eligen Cual pecado Va a pecar Nosotros Si tenemos Esa elección Porque nosotros Tenemos El Espíritu Santo Morando En nosotros Una pregunta ¿Cómo es Que Satanás Puede hacer Esto al no creyente? Y leemos En 2 Corintios 4 4 El Dios De este mundo Ha cegado El entendimiento De los incrédulos Para que no vean El resplandor Del evangelio De la gloria De Cristo Que es la imagen De Dios Él no es El rey Él es El príncipe Y recuerda Que él tiene Que pedir permiso Para tocar A cualquiera De nosotros Eso se lee En Job 1 12 Cuando él Tenía que pedir permiso Hacer lo que hizo Job Y leemos En Lucas 22 31 Simón 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 Mira que Satanás Os ha reclamado Para ser Andeados Como a trigo Pero yo he regado Por ti Para que tu Fe No falla Y tú Una vez Que hayas Regresado Fortalece A tus Hermanos Dios Está En control Aunque muchas veces Parece que no Él está En control No Satanás Y él Tiene propósito En todo Aún en la cosa Que parece Yo no entiendo Propósito Pero yo sí Me puede Quedar Tranquila Porque yo sé Dios tiene propósito En lo que está pasando Ok Yo quiero decir Que Satanás También tiene propósito Él tiene un plan Desde el principio Y ese plan Sigue vigente Y va a seguir Hasta Jesús Regrese Y Pablo Nos advierte Yo sé Como Mujeres Nosotros no le gustamos Hablar Sobre guerra La guerra espiritual Pero esa es la realidad Estamos viviendo En una guerra espiritual Y está calentando Ahora Efesios 6 12 Nos dice Porque nuestra lucha No es contra sangre Y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los poderes De este mundo De tinieblas Contra las huestas Espirituales De maldad En las regiones Celestiales Y segundo de Corintios 2 11 Dice Para que Satanás No toma Vantajas Sobre nosotros Pues no Ignoramos Sus Ardides Como estamos Desmascarando A Satanás Yo quiero Yo quiero pausar Y orar Porque es Dios Que va a ganar Esa batalla Vamos Gracias Señor Que nosotros Podemos Confiar En ti Nosotros no Nosotros no tenemos El poder De batallar Lo que estamos Pateando Eres tú Trabajando En nosotros Y a través De nosotros Que va a ganar Esta batalla Pero nosotros Queremos pedir Que tú Nos proteja Que tú Nos da La sabiduría Que tú Nos enseñes Donde deberemos Caminar Y donde no Deberemos Cambiar Y que tú Nos da El poder A vivir En la forma Que tú Nos estás pidiendo Señor Para que nosotros Podemos Brillar Para ti En medio De esa batalla Protégenos En ese Caminar Te lo pedimos En el nombre De Jesús Amén Ok Vamos a regresar Al principio Para que podemos Conocer La verdad Génesis 1 27 Creó pues Dios Al hombre Adán A imagen Suya A imagen De Dios Lo creó Varón Es sacal Y hembra Una que va Los creó Se nota Aquí Que la palabra Usada Para hombre De ser humano Era diferente Del varón Del hombre Masculino Los dos Fueron Creados En el Imagen De Dios Muchas veces Como no Hablamos Hebreo No nos damos Cuenta Que eso Está en la Biblia Pero está Bien claro Se lo puede Buscar En cualquier Vamos a decir No diccionario Pero en las Redes Hay muchas Páginas Donde tú Puedes Buscar Las palabras Y lo que Significa Ahora Toda la Creación Da gloria A Dios Leemos Romanos 1 20 Porque desde La creación Del mundo Sus atributos Invisibles Su eterno Poder Y divinidad Se han visto Con toda Claridad Pero ese Versículo Nos dice Que nosotros Los humanos Éramos Creados En el Imagen De Dios Porque es La diferencia La diferencia Es que nosotros Fuimos Creados Para representarle A él Aquí Pues nosotros Tenemos Un posición Diferente Que el resto De la creación Nosotros Tenemos que Representarle En todo Y eso es Obviamente Imposible Pero Aún en nuestros Errores El Señor Nos puede Utilizar Cuando nosotros Damos cuenta De nuestro Error Y pedimos Perdón Y admitimos Lo que Hemos hecho Y hemos pecado El Señor Puede utilizar Esto Para enseñar Su justicia Su poder Es verdad Y eso es Una pregunta Que yo oigo Mucho Es verdad Que la Subisión De la mujer Es por La caída Porque yo Entro En la Subisión Porque Es nuestra Espina De la carne Esa es la verdad Nosotros No queremos Someternos Pero tenemos Que someternos Y no es solamente Nuestro esposo La Biblia Habla de El amo Y su esclavo El esclavo El amo Tenemos que Someternos A Dios A las autoridades Pero porque Es tan difícil Con el esposo Génesis 2 18 Y el Señor Dios dijo No es bueno Que el hombre Este solo Le haré Una ayuda Idónea ¿Dónde fue La caída? Génesis 3 Eso fue Antes De la caída No es causado Por la caída La diferencia Es que antes De la caída Era fácil Después de la caída Que somos pecadores No es fácil Pero eso No es nuestra culpa No de Dios Ahora yo quiero decirle Que esa palabra Que el Señor Usó Para Ayudadora Es la palabra Es ser Y el ser Está utilizado 21 veces En la Biblia 19 Para Dios Y 2 Para la mujer Ese no es un ser Inferior Tampoco superior Pero no es un ser Inferior Y que Anecdo La palabra que Él usa Para Edonia Es como una reflexión Como en un espejo Apuestos Pero iguales Donde se puede encajar Uno complementa El otro Y eso fue El diseño Que Dios hizo Ok Pues yo no sé ustedes Pero yo preguntaba Muchas veces Cuando está más Sobre la fe ¿Por qué creo Dos seres Tan diferentes Y espere Que vivimos En armonía No te ha preguntado Ahora Dios Es un Dios Infinito Y nosotros Somos finitas Pues no puede Crear Un ser Que puede Representar A él En su totalidad Puede crear Dos diferentes seres Y cada Ser Tiene Características De Dios Que nosotros Podemos utilizar Para representarle Aquí Por ejemplo Si estamos Criados En su imagen Entonces Nosotros Deberemos Tener Las características De cada Género Y yo hice Un estudio De Mi propio estudio Para ver Cuál Serían las características Que el hombre Tiene Cuáles son las características Que la mujer Tiene Que son divinas Obviamente Y entonces Vamos a buscar Si hay Vesículos Que documenten Que esas son Características De Dios Pues yo puse La característica Del hombre Poder Racional Pensador Liderazgo Confrontación 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 Proveedor físico Y protector físico Y protector físico Pues vamos a ver Si podemos encontrar Algunos versículos Poder Yo soy El todopoderoso Génesis 17 1 Liderazgo Los tomé De la mano Para sacarlos De la tierra De Egipto Jeremías 31 32 Confrontación ¿Dónde estabas tú Cuando yo echaba Los cimientos De la tierra Dímelo Si tienes Inteligencia Job 38 4 Racional Pensador Porque el señor Da sabiduría De su boca Vienen El conocimiento Y la inteligencia Proverbios 2 6 Proveedor físico No dejó De dar testimonio De sí mismo Haciendo bien Y dando Lluvias Del cielo Y estaciones Fructíferos Llenando Vuestros corazones De sustento Y de alegría Hechos 14 17 Protector físico Padre De los huérfanos Y defensor De las viudas Es Dios En su santa morada Salmo 68 5 Independencia ¿Quién es Como el señor Nuestro Dios Que está sentado En las alturas Salmo 113 5 Ahora vamos a hacer Lo mismo Con la mujer Yo puse Ella Amoroso Cariñosa Ayudador Mantener la paz Emocional Proveedor Y protector De las emociones Y aquel Que mantiene Las conexiones Vamos a buscar Algunos versículos También influenciar Perdón Y compasión Eso fue lo que yo pensé Características De la mujer Que viene Obviamente De Dios Ok Amor Porque Dios Es amor Primero de Juan 4 8 Cariñoso Emocional Jerusalén Jerusalén La que mata Los profetas Y apedrea Los que son Enviados A ella Cuantas veces Quise juntar A tus hijos Como la gallina Junta sus pollitos Debajo de sus alas Y no quisiste Mateo 23 37 Mantener conexiones Vosotros no me escogiste A mí Sino que yo Os escogí A vosotros Juan 15 16 Influenciar O ayudar Pero el Consolador El Espíritu Santo A quien el Padre Enviará A mi nombre Él os enseñará Todas las cosas Y os recordará Todo lo que Os he dicho Juan 14 26 Mantener la paz Él es el Príncipe De paz Isaías 9 6 Compasión Porque el Señor Vuestro Dios Es clemente Y compasivo Segundo de Crónicos 39 Y aunque Esas son características De Dios Tiene que ser Utilizado En una forma Piadosa Si no Cuando lo Destrociamos Es pecado Aún Si son características De Dios Pues como Estamos hablando De la igualdad En Valor Ok ¿Qué opinión Tuvo Adán Sobre el valor De Eva Y uno tiene que Recordar Cuando lea En Génesis El Señor Pidió Adán A nombrar Todos los animales Y él trajo Todos los animales En pareja A él Y él nombró Y justo Después De esto Él creó La mujer Para mí Especulando Obviamente Pero para mí Cuando él Terminó A nombrar Todas esas parejas Él tenía que pensar Y yo Todos tienen pareja Mín y yo Y mira lo que Él dice El pastor Sujel Lo leyó Como probablemente Él lo dijo Ayer Y el hombre Dijo Este es ahora Hueso De mis huesos Y carne De mi carne Ella se ha llamado Mujer Porque del hombre Fue Tomada Esa palabra Para hueso De mis huesos En hebreo Es etsem Eso quiere decir Es mi esencia Ella es mi igual Lo que él estaba diciendo Y vamos a ver Qué fue La opinión De Dios Proverbios 31 10 Mujer Hacendosa Quién la hallará Su valor Supera En muchas Al de las joyas El problema es Nosotros Malinterpretamos La sumisión Malinterpretamos Hacer una ayuda Idónea Porque el mundo Dice El ayudador Es inferior Pero no podemos Interpretar Un libro Que fue escrito Hace miles de años En otra lengua Con una Cosmovisión Mundana Nosotros tenemos Que regresar Y estudiar Lo que está allá Para que nosotros Podemos entender Lo que es Pues ¿Cuáles fueron Las características De la pareja En la creación? Igual Indignidad Y no voy a leer Los escículos Pero lo tiene allá Si quiere leerlo Tenía roles Diferentes Aceptación De los roles Confianza Un al otro Valoraba Uno Uno al otro Unificación En la meta Trabajar En equipo Y era Inocentes No había Pecado En el mundo Todavía Ok ¿Y qué ocurrió La pareja Con la caída? Leemos ahora En Génesis 3 11 a 13 Y Dios Le dijo ¿Quién te ha hecho Saber que estabas Desnudo? ¿Has comido Del árbol Del cual te mandé Que no comieras? Y el hombre Respondió La mujer Que tú me diste Por compañera Me dio Del árbol Y yo comí Entonces El Señor Dios Dijo a la mujer ¿Qué es esto Que has hecho? Y la mujer Respondió La serpiente Me engañó Y yo comí Ninguna De los dos Acceptaron Su culpa Fue otra Y entonces La confianza Uno en el otro Fue perdida Adán La dejó Para arreglarse Para sí misma Y él Fue hecho Para ser El protector El líder Pues ¿Cuál era El rol Del hombre? Amar Cuidar Proteger Lidiar ¿Él cumplió Su rol? No Entonces ¿Qué pasó Con la caída? El Señor Dijo Sí Ahora tú vas A seguir haciendo Eso Pero ahora Va a ser difícil Antes era fácil Ahora es difícil Él habla De abrojos ¿Verdad? Y espinas ¿Y cuál era El rol De la mujer? Amar Y ayudar Someterse Obedecer ¿Y ella cumplió Su rol? Tampoco Y también El mismo castigo Tú vas a seguir Haciendo Lo que Estabas Haciendo Para ahora Va a ser Difícil Ok ¿Cuáles son Las características De la pareja Moderna? Son desigual Indignidad Cada uno Cree que es mejor Que el otro Roles Roles Idénticos No Acceptación De los roles Bíblicos Desprecio Una para el otro Metas Diferentes Individualista Trabajando Cuando está trabajando Bien Está trabajando Paralela Muchas veces Uno contra el otro Y yo quiero decirte Porque yo lo hice Por muchos años No vale la pena Batallar Esa batalla Estamos batallando Contra Dios Y nuestros brazos Son demasiado cortos Para batallar Con Dios Te va a salir Enojada Derrotada Frustrada Siempre quejando Que es la otra persona No yo Yo estoy en el correcto Y sigo Peleando Somos pecadores Y egoístas Ahora Quiero recordarle Cuando creemos Una mentira Los resultados Pueden ser Desastrosos Porque su pueblo Es destruido Por falta De conocimiento Ok Vamos a regresar Génesis 1 28 Y los bendijo Dios Y les dijo Será fecundos Y multiplicados Y llenar la tierra Y subjuzgarla Ejercer dominio Eso fue Para los dos ¿Verdad? Pero mira la diferencia La diferencia Aún en el nombre Se ve En En la forma De dominar El esposo El esposo En hebreo Es Yish Yish viene De una Raíz De fortaleza Y la esposa Es Isha Y Isha Porque fue Tomado del hombre Tiene un Raíz Suave Nosotros Nosotros Tenemos que Dominar Juntos Pero en Formas Diferentes Nosotros Tenemos que Trabajar Al lado Suavizando Y complementando En el dominio Nosotros Somos sus Ayudadores Es Complemente Nosotros Tenemos que Complementar Necesitamos Esa fuerza Que él Tiene Y él Necesita La suavidad Que la Mujer Tiene ¿Cuál Es el Poder De la Mujer? La Mujer Virtuosa Es Corona De su Marido Más La Que la Vergüenza Es Como Podre Dumbo Dumbre Perdón En sus Huesos Proverbio 12 4 La Palabra Barcail En hebreo Es Que Significa Mejor Dicho Fortaleza Capaz Habilidad Valor Actividad Persistencia Riqueza Y Energía Todo esto Es en esa Palabra Virtuosa Y el El poder Que la Mujer Tiene Para Influenciar Es Abrumadora Nosotros Podemos Ser La Corona A nuestro Esposo O Podemos Ser El Podredrumbre De nuestra Esposa La Mujer Tiene La Capacidad De Hacer O Deshacer Un Hombre Eso Depende De Cómo Nosotros Lo Utilizamos Porque La Serpiente Fue Eva Y No Adán En La Jardín Yo Me Preguntaba Eso Y No Se Si Ustedes Lo Han Preguntado También Pero Recuerde Que Dios Había Dicho A Adán Antes Que Se Crió A Eva Que No Comiera De Ese Arbol Pues Ella Lo Recibió De Su Esposo Y Antes De La Caída Lo Acceptó Porque Había Inocencia Había Confianza Una En La Otra Pero Mira La Astucia Ellos Estaban Viviendo En Un Mundo Perfecto Donde Nunca Encontrado El Mal Y Ellos No Sabían Lo Que Era El Mal Y Dios Mandó A Adán Amar A Agravar A Su Esposa Era Inocente Ellos No Sabían Lo Que Era El Mal No Sabía Cómo Manejar El Mal Porque No Existía Y Él Puso Adán En Una Situación Un Conjuntivo Que Él Tenía Que Decir Entre Dios Y Su Esposa Sin Darse Cuenta Él Tenía Que Agradar A Su Esposa Pero No Estaba Cayendo En Cuenta Que Él Iba Desagradar A Dios Con Esa Decisión Y Yo Creo que Satanás Sabía No Solamente La Debilidad De Adán Pero Sabía El Poder Que Tenía Para Influenciar A Su Esposo Ok De La Mujer Podemos Leer Esto En Primero De Pedro 3 1 A 2 Asimismo Vosotros Mujeres Estar Sujetas A Vuestros Maridos De Modo Que Si Algunos De Ellos Son Desobedientes A La Palabra Pueden Ser Ganados Sin Palabra Alguna Por La Conducta No Palabra Por La Conducta De Sus Mujeres Al Observar Vuestra Conducta Casta Y Respetuosa Usualmente La Mujer Tiene Más Habilidad Con Las Palabras Que El Hombre Pero Eso No Es Donde Está Su Poder Su Poder Por La Forma En Que El Señor Creó El Hombre Es En Su Conducta Si Hacemos Lo Que Estamos Diseñado Hacer Correctamente Es Una Arma Poderosa En La Mano De Dios Si No Lo Que Lega Proverbios 14 1 Dice La Mujer Sabia Edifica Su Casa Pero La Necia Con Sus Manos La Derriba Muchas Veces No Nos Dan Cuenta Que Somos Nosotros Que Estamos Causando Daño A Nuestra Casa Y Las Cuencias De No Usarlo Bien Pueden Ser Graves Proverbios 7 21 Con Sus Palabras Persuasivas Lo Atrae Lo Seduce Con Sus Labios Lisonjeros Y 25 27 No Se Desvía Tu Corazón Hacia Sus Caminos No Te Extravías En Sus Sendas Porque Muchas Son Las Víctimas Derribadas Por Ella Y Numerosos Los Que Ha Matado Su Casa Es El Camino Al Seol Que Desciende A Las Cámaras De La Muerte Queremos Ser Mujeres De Proverbio 31 O Mujeres De Proverbio 7 Los Dos Están Escritos Para Para Nosotros Saber Donde Deberemos Caminar Y Donde No Deberemos Caminar La Mujer Tiene Un Poder Enorme Para Influenciar Y Ella Puede Usarlo Para Inspirar O Destruir Al Hombre Y Lo Voy A Repetir De Nuevo Cuando Creemos Una Mentira Los Resultados Pueden Ser Desastrosos Porque Su Pueblo Está Destruido Por Falta De Conocimiento Ok El Desenio De Ayudadora No Es Lo Que Hacemos Es Lo Que Somos Y Eso Es Obvio Si Uno Echa Para Atrás Y Comienza A Observar Cada Cultura Es Diferente La Forma Que La Mujer Hace Las Cosas En Cada Cultura Es Diferente La Forma Es Diferente Pero El Deseo De Ayudar Siempre Es Lo Mismo En Cada Cultura La Distinción Entre El Diseño No Es Un Concepto Abstracto Sino Es Una Cosmovisión Que Va A Determinar Cómo Nosotros Vivimos Y Cómo Vivimos Determina Nuestro Destino Vamos A Derribar Nuestras Casas O Vamos A Edificar A Nuestras Casas La Verdad Es Y Ese Es El Meollo Del Asunto Vamos A Criar El Mundo O Vamos A Criar A Dios Génesis Y Ahora La Ciencia Nos Enseña Que Es Creacional No Educación Yo Di Ese Estudio De Los Niños En La Cuna Tres Meses De Edad Y Son Diferentes Ya La Ciencia Ha Demostrado Que Las Diferencias Entre Los Hombres Y Las Mujeres Son Profundas Y Abarcando Todo Nuestra Ser Y Yo Voy A Dar Solamente Dos Estudios Rapidito Hay Muchos En El Libro Si No Han Leído El Libro Se Lo Puede Buscar Nosotros Cogimos Es Estudios Y Cambiamos La Lenguaje Para Que Uno Pueda Entenderlo Porque Si No Es Médico Obviamente Hay Muchas Cosas Que Son Difícil Entender Pero Tratamos De Quitar Todo Eso Y Dar Solamente Los Resultados En La Forma Que Una Persona Que No Ha Estudiado Medicina Pueden Entender Esto Es Un Estudio Que Hicieron En Inglaterra Con Jóvenes Más O Menos Mil Personas La Mitad Hombre Y Mujer Y Le Dieron Alguna Tarea Hacer Hicieron Una Resena Funcional De Los Dos Y Lo Que Hicieron Todas Las Cosas Que Eran Igual En El Cerebro Cuando Estaba Haciendo Esa Tarea Lo Restaron Y Dejaron Solamente Las Diferencias Entre El Hombre Y La Mujer Esto Es El Hombre Y Se Nota Que El Hombre Corre De Norte A Sur Eso Es La Mujer Este O Este Recuerda Hablamos Ayer Del Corpus Calloso Que Es Como Una Carretera Que La Mujer Tiene Que Siempre Está Corriendo Un Lado A Otro Se Nota Aquí En La Forma Que Y Esa Fue La Misma Tarea El Cerebro Es Diferente Y Eso Fue Otro Si Usted Se Nota A La Esqueda Son Los Hombres A La Derecha En Vertical La Derecha Son Las Mujeres Y Horizontal Arriba Es La Materia Gris Y Abajo Es La Materia Blanca Son Uno Entre El Otro Son Diferentes Y Otra Vez En El Hombre Tiene Más Gris El Mujer Tiene Más Blanca No Vamos Entrar En Todo Eso Pero Otra Vez Esa Fue Una Tarea Que Dieron El Hombre Y La Mujer Y Cienes Son La Tomografía Por Emisión De Positrones Que Se Nota En Los Dos Cerebros Por Arriba Si Se Nota Aquí Déjenme Ver Si No Se Ve Muy Bien Pero Abajo Es La Coluna Se Nota Esa 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 La Parte Posterior Del Cerebro Y La Línea Abajo Horizontal Es La Parte Frontal Del Cerebro Voy Haciendo La Mima Tarea Se Nota En El Hombre A La Izquierda Hay Más Metabolismo En Un Área Y La Mujer Tiene Menos En Esa Área Pero Tiene Más Bilateral Recuerden Que Nosotros Vamos Así Y En La Blanca Se Nota Baja En El Hombre En Esa Tarea En Particular No Tenía Captación En El Frontal Y La Mujer Si Tenía La Misma Tarea Los Cerebros Son Diferentes Vamos A Regresar A La Agenda Feminista Son Acondicionamiento Cultural Nosotros Estamos Enseñando La Mujer Y El Hombre Diferente Desde La Niñez Y Por Eso Están Comportándose Diferente Pero ¿Por qué Quieren Creer Esto? Yo Fue El Diccionario Merriam Webster ¿Qué Quiere Decir Ayudador? Quien Ayuda Obvio Y La Segunda Un Trabajador Relativamente Poco Calificado Que Asiste A Un Trabajador Calificado Generalmente Por Medio De Trabajo Manual Por Eso Ellos No Quieren Aceptar Ese Se Pone Están Interpretando La Biblia Como Yo De Escrito Miles De Año En Otra Lengua En Otra Cultura Según La Cosmovisión Moderna Y Uno No Puede Hacer Esto Se Llevan Muchos Errores Pues ¿Cuál Es La Agenda Feminista Recuerda Cuando creemos una mentira Los resultados Pueden ser desastrosos Porque su pueblo Está destruido Por falta de conocimiento Honestemente Hay más mujeres Ahora Después De Feminismo Que Está Descontento Más Mujeres Airadas Más Divorcios Más Madres Solteras Todo Ha aumentado Porque Hemos creído Una Mentira Ok Yo quiero decir eso Porque eso es algo que yo veo muchísimo Aún en los cristianos Influenciar No es igual que manipular Y es algo muy importante Porque Lo hacemos muchísimo Influenciar Es cuando yo confío En el Señor Para el resultado Que Él quiere Y manipular Es cuando yo estoy confiando En mí mismo Nuestro Propio plan Arreglando Las cosas Para que yo pueda Seguir con el mío Eso No es bíblico Influenciar Es bíblico Manipular Es pecaminoso Y es una Distorsión Pecaminosa De influenciar Pues nosotros Tenemos que Evaluarnos Cuando estamos Comportándonos Día a día Es una falta De confianza En el Señor Y de nuevo Cuando creemos Una mentira Los resultados Pueden ser Desastrosos Porque su pueblo Es destruido Por falta De conocimiento Déjeme decirte Cuando nosotros Manipulamos Nuestras esposas Ellos se dan cuenta Ellos saben Lo que está pasando No somos tan Inteligentes Ellos saben Y tan pronto Que ellos Capten La pared sube No va a conseguir Lo que quiere Créeme Lo he hecho ¿Por qué ¿Por qué Manipulamos? La sumisión Regresamos Otra vez Porque no Queremos Someternos Somos pecadores Y yo quiero Lo que yo quiero Y encima De eso Yo estoy casado Casado Con un pecador Que él quiere Que él quiere También También Tengo que decirlo Porque yo no amo A mi prójimo Como más A mí mismo Filipencias 2 3 Nada hagáis Por egoísmo O por vanagloria Sino que Con actitud Humilde Cada uno De vosotros Conceder El otro Como más Importante Que a sí mismo Cuando yo No me someto Es porque yo No estoy amando A mi esposo Más A mí mismo Y yo me pregunto ¿Deberemos Inmitar a Jesús? ¿Jesús Se sometió Al Padre? Juan 6 38 Porque he descendido De cielo No Para hacer Mi voluntad Si No La voluntad Del que Me envió Y Jesús Es inferior Al Padre Juan 10 10 30 Yo Y el Padre Somos Uno No tiene Que ver Con inferioridad Este versículo Fue Que a mí Me convenció Porque yo Compré Esa mentira Yo no soy Inferior A él Yo sabía Que no era Inferior Pero el mundo Estaba diciendo Que si yo Me sometía Yo era Inferior Nuestro Propósito En los ojos De Dios Es reflejarle En la tierra Estamos creados En su imagen Segundo Corintios 5 20 Nos dice Somos Embajadores De Cristo Como si Dios Rogara Por medio De nosotros Entonces Deberemos Imitar A Jesús Efesios 4 22 Nos dice Que en cuanto A vuestra Anterior Manera De vivir Os Despojéis Del viejo Hombre Que se Corrumpe Según Los deseos Engañosos Y que seáis Renovados En el espíritu De vuestro Mente Y os Vistáis Del nuevo Hombre El cual En la semejanza De Dios Ha sido Criado En la justicia Y santidad De la verdad Muchas veces Nosotros No queremos Someternos Porque mi apóstol No lo merece Pero no es El que lo merece Es Dios Nosotros Sometamos Por Dios No por Nuestra Esposa Y yo quiero Que usted Vea muy bien En Efesios 4 22 Noten Las Imperativas Despojéis Y Vistáis Yo tengo Que matar El viejo Yo Eso no va Fácil Y menos Si tú crees En feminismo Es una lucha Que coge Muchos años Para quitar Y yo quiero Decirte Que lo que El Señor Está diciendo A nosotros Recuerda Ese deseo Que Él puso En Génesis La texuca Yo quiero Decirte Que el Señor No se da Así Yendo Yo creo Que tú Utiliza Ese texuca Pero no en tu esposo En ti mismo En ti mismo Tú tienes Que matar El viejo Yo Igual que yo Y todavía estoy En eso Créeme Pues cuál es La mentira Que hemos creado Que nos Dificulta A ser Obediente El matrimonio Es para Es para Es para Feliz Sentir Completa Llenar Nuestras Necesidades Yo quiero Decirte Esos son Ídolos Que traemos Del pasado Y no Que hemos Removido De nuestro Corazón Esto es La forma Pagana A pensar ¿Cuál es El propósito Bíblico Del matrimonio? Hay dos Uno es Para demostrar La relación Entre Jesús Y su iglesia Y leemos Algo De eso En Efesios 5 31 32 Por esto El hombre Dejará Su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Y los dos Serán Una sola carne Grande Es Este misterio Pero hablo Con referencia A Cristo Y a la iglesia Y la segunda Es para Sanctificarnos 25 A 26 Cristo Amó A la iglesia Y se dio A sí Mismo Por ella Para Sanctificarla A pesar De miles De años De rechazo A él Él Sigue Fiel A nosotros Pues si Mi propósito De la vida Es traer Gloria A Jesucristo Viviré En su presencia Afirmaré Las diferencias Entre el hombre Y la mujer Porque Fueron Creados Por Dios Con un propósito Para Traer La integridad A las Relaciones Y yo Quiero Preguntarte Porque yo Me pregunto Muchas veces Porque es fácil Desfiar Cuál Es el Propósito De mi Vida Mi Propósito Es para Tener la Razón Para Brillar O es Para Mostrar La Gloria Y el Amor De Cristo A un Mundo Perdido Y recordamos De nuevo Yo creo Que ustedes Lo tienen Memorizado Cuando Creemos Una Mentira Los resultados Pueden ser Desastrosos Porque su Pueblo Está Destruido Por Falta De Conocimiento Tú sabes Que estaba Pensando El otro Día Que Ser Feminista En el Pasado Me ha Ayudado Porque Yo estoy Acostumbrada A luchar Yo estaba Luchando Siempre Yo he Dicho Públicamente La Primera Artículo De Vestimiento Que yo Puse Cada Día Antes De Saler La Cama Fue Mi Guante De Boxear Yo Estaba Lista Para El Día Pero Nosotros Hemos sido Reclutadas A la Guerra Espiritual Nuestras Armas Han Cambiado No Son Guantes De Boxear El Escudo De La Fe Para Apagar Todos Los Dardos Encidos Del Maligno El Yelmo De La Salvación La Espada Del Espíritu Que es La Palabra De Dios Eso Es Mucho Más Poderoso De Cualquier Guante De Boxear Y El Éxito Está Garantizado ¿Por Qué? Porque Ese Señor Haciendo La Batalla No Nosotras Sin embargo Para ser Efectivas Debemos Tener Varias Cosas Vuestra Cintura Con La Verdad Y Revestidos Con La Coraza De La Justicia Eso Quiere Decir Que No Estamos Hablando De La Verdad No Estamos Leyendo Enseñando Sobre La Verdad Y La Justicia Estamos Viviéndolo Si Quiere Poder Tienes Que Vivirlo Porque De Nuevo Cuando Creemos Una Mentira Los Resultados Pueden Ser Desastrosos Porque Su Pueblo Está Destruido Por Falta De Conocimiento Ahora Yo Quiero Decirte Porque Yo Me Imagino Muchas Son Abrumadas Uno Ve Lo Que Está Pasando Afuera Y Uno Piensa Sus Hijos Y Son Gigantes Realmente Son Gigantes Pero No Son Diferentes De Los Gigantes Que Hemos Leído En La Biblia ¿Verdad? David Con Goliat Josué Tenía Que Luchar Contra Todos Ese Enemigos Que Estaba Alrededor De Ellos Para Entrar En En La Tierra Primitivo Pero Dios Usó Cosas Que Ellos Tenían Tenían Al Mano Y Nosotros Necesitamos Utilizar Lo Que Nosotros Tenemos Al Mano ¿Recuerda Ese Caballo De Feminismo De Que Yo Hablé En Principio Esto Era Un Caballito El Único Digno De Montar El Caballo Del Señor Es Aquel De Que Leemos En Apocalipsis 19 11 Y Vi El Cielo Abierto Y Hay Aquí Un Caballo Blanco Al Que Lo Montaba Se Lama Fiel Y Verdadero Y Con Justicia Jusca Y Hace La Guerra Él Él Es El Rey Del Rey El Señor De Señoras Y El Único Digno A Que Dedicamos Nuestras Vidas En Adoración Y El Único Que No Puede Ser Tirado De Su Caballo Jesucristo Recuerde Que Dios Utiliza Lo Que Nosotros Tenemos A Mano Para Tumbar Los Los Gigantes En Nuestra Vida Con Moisés Usó Una Vara Con Eliseo Fue Una Manta Con David Una Tira Piedra Pero David Confió Y Los Otros Dos También Pero Como Estoy Usando Este Con Ejemplo Confió Y Enfocó En La Grandeza Del Señor Y Dios Utilizó A David Una Tira Piedra Mató El Gigantes Y Eso Es Lo Que Él Va Hacer Con Nosotros También Nosotros Somos Débiles Pero Si Mantenemos Enfocado En El Que Tiene El Poder Nosotros Podemos Ganar Esa Batalla Estamos Enfocados Estamos Confiadas Y Cada Uno De Nosotros Tenemos Que Preguntar Cuál Es Mi Tierra Piedra Cada Uno Tenemos Son Diferentes Pero Tenemos Estamos Listas Para Utilizar Pur Cuál Toté Per Two Tierra 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 Gracias por ver el video